Sube tus manos, sube tus manos, en 3, 2, 1 Tengo unos tiempos para mudarte, es ser leve Traigo TXJ, el talento tú nunca tienes, pero Sé que ganarme lo que piso hoy quiere, pero sé que dará en querer Porque hacerlo no puedes, hacerlo no puedes Si yo tengo demasiado leve, tú avanzas no, tú retrocedes Por favor, tu rima es demasiado sencilla, no la pegas de San Juan, tú vienes de ventanilla Yo vengo de ventanilla, los puñetes, los mallazos, los cuchillos a mí me hacen cosquilla Chibolos tú nunca pillas, tus rimas son sencillas, no ganas, no hay talento y mucho más moletilla Uy sí, de ventanilla no es un terreno bueno, y que hablan de San Juan, acá también nos defendemos La gente que nos roba, Mayategui, Bayobar De Bayobar y de la chismosa de tu tía que mira desde la alcoba Y después baja y la tía se achora, y no te pega con una pistola, te pega con una escoba Con una escoba, yo soy más hábil, lo defiendo, así es mi honra Hermano, te lo impulco, así de chismosa en San Juan, pero también en surco También en surco, mi vieja no es chismosa, así que yo no me disculpo Cabrón, tu vieja de repente es chismosa, tal vez no es hermosa, es poca cosa Es poca cosa ¿Cómo quieres que responda ese tipo de prosa? Mi vieja no es chismosa My friend, y si algún día lo fue, creo que la tuya también Ella, ¿por qué te frustras? Ya, tu vieja no es chismosa, solamente el chisme le gusta Ya, preparo, tú eres pendejo, yo no te dejo, esto es más complejo, eres mi hijo, yo soy tu viejo ¿Qué vas a hacer, mi viejo? Por favor, qué mal consejo Fierres la cuenta, tu vieja sí es chismosa, tú eres más de 70 Tiempo, 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 tiempo Oh, yo sí soy chismosa Yo sí soy chismosa Fuerte los aplausos, señores Todos estos campanes le gusta el chisme Todos son los chismosos Ay, los dobles mal Ya, ahora sí Señora del jurado, la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Ay, ay, réplica, mi jurado Ay, pero ay, así fue fuerte, réplica Concurse tu voto, concurse tu voto Televisión Sí, sí, sí Ahora sí, señores Mano arriba Mano arriba, rapes Ay, qué fuerte, no te duermas Mano arriba 3, 2, 1 Dale Réplica, por favor, si estabas a punto de dejarte Vaya excusa, si me salto arte En este preciso momento, estaba a punto de ganarte La revancha me la gana en el lugar más importante Yo también la gano en el lugar más importante Y con mi amigo está partido Eso es más interesante Todos hablan del lugar de donde yo vengo Pero nunca me critican sobre el nivel que yo tengo ¿Cuál nivel que yo tengo? Estoy a la par tuya De hecho, a la diferencia me mantengo Por favor, fieles en el combate Somos amigos, no me incentives Quiero que me ataquen Y te voy a atacar Porque eres una cagada No tiene full life Y menos tienes clavada Que yo tengo Antes no tenía nada Y ahora tengo todo Igual mi vida no me agrada Y que la mía sí me agrada No está para reírme a carcajadas Para ti tu vida no significa nada Y hace dos años convivía con tu enamorada Convivía con mi enamorada Me agañó y dije La mujer no sirve para nada También me agañó con uno de la plaza No creí en esa mujer Pero sí la mujer que tengo en mi casa Tres, pues fuerte los aplausos Fuerte, fuerte, fuerte Rockstar Oh, ¿qué fue? Señores del jurado 3, 2, 1 Se la lleva ese KNG Tranquilo, amigo Hay muchas mujeres